¿Cómo están amigos de YouTube? Señores, bienvenidos a otro video más de la serie del Manchester City en este modo carrera con el Manchester City, donde pues nos está yendo bastante bien y estamos logrando resultados buenos, ¿no? Al final ya acomodé. Señores, me preguntaron del debut del Chucky Lozano y bueno, vamos a debutarlo, vamos a debutarlo del lado izquierdo, vamos a ver qué tan bien va, cuánta velocidad alcanza y qué tan bien puede salir este cambio en el siguiente partido que nos enfrentamos ante un Bournemouth, un juego difícil un juego, a ver, vamos a ver en qué lugar va el Bournemouth, me parece que va en treceavo un lugar fuerte, un lugar difícil, que bueno, por ahí podemos competir nosotros seguimos invictos sin perder ningún juego, entonces bueno, me parece que somos el equipo fuerte, el equipo que lleva buen paso, el Liverpool es el que también por ahí dice, al final es muy temprano para dar, este, pues alguna, como dicen a nosotros somos los fuertes, porque bueno, señores, pues entiendan que todavía faltan aproximadamente veintiocho partidos por ahí, entonces bueno, señores, iniciamos contra el Bournemouth, vamos a ver qué tal nos va en casa en el Etihad. Señores, estamos aquí en el Etihad, empezando contra el Bournemouth, este equipo que bueno recién ascendió hace dos temporadas y se ha mantenido, se ha mantenido en la élite de la Premier League, ha logrado mantenerse como muy bueno, yo recuerdo algunas series buenas cuando recién ascendió de modo carrera de los ingleses y me parece que bueno, es un equipo muy completo, tiene buenos jugadores, pero que al final es un equipo de media tabla, ¿no? Sabemos que el Bournemouth no tiene tanto, como tanto dinero como cualquier otro. Señores, un gol concedido, somos el mejor en la Premier League, mientras que ellos no anotan goles, entonces bueno, me parece que creo que si nos anotan gol será un problema. Hemos sido una de las mejores defensas, ahí tenemos a Jack Wiltshire y a, ¿cómo se llama este señor? No recuerdo, el delantero estrella de este equipo del Bournemouth, mientras que nosotros tenemos una muy buena defensa. Me parece que creo que somos un equipo muy fuerte, tanto defensivamente, pero adelante, como decía en el episodio pasado, nos hace falta concretar en la última zona, como cerrar los disparos e intentar los disparos, así nos paramos, ya saben, el 4-4-1, qué bonita se ve, está con el director Alejandro Vivanco, el Sergio el Kun Agüero no va, como dije, vamos a probar a Gabriel Jesús adelante, mientras que del otro Calum Wilson, ese hay que tenerle cuidado, se acomoda de la misma manera que nosotros, de la misma forma, un poquito más defensivo, pero al final se tiene jugadores muy buenos, el equipo del Bournemouth nos puede sorprender, nosotros vamos a jugar un poquito al Tiki Taka, como le gusta jugar a Pep Guardiola, que yo como que ya me está gustando jugar así en los pases con el Manchester City, como que tienen jugadores que se acomodan completamente al estilo y bueno, así que bueno, ya empezó el partido, William Carrevalo, qué jugadorazo, entonces buscaremos ganarle a la peor ofensiva de este torneo, si ojo Calum Wilson, ya avanceó por velocidad, le queda solo a Jack Wilshere, no lo puedo creer, qué error de Jack Wilshere, señores, ya vemos por qué este equipo es uno de los peores al ataque, nosotros descuidamos, tenía la oportunidad y Jack Wilshere lo mandó para el lado izquierdo, señores, no lo puedo creer, vamos a ver si con Sané aquí va avanzando, le queda el solito el balón, Gabriel Jesús tiene la oportunidad, qué sencillo gol, ustedes lo vieron toda la jugada, Sané avanza de manera perfecta, se conecta con Gabriel Jesús y al final le pone un bomboncito que bueno, vean ahí, se lleva la marca tres jugadores encima de Sané y después Gabriel Jesús mete el disparo, gol de el Manchester City, ya lo vamos ganando, el que perdona pierde, sé que lo digo siempre en esta serie, pero se está volviendo una frase significativa, el Bournemouth tiene la primera oportunidad, falla y al final el equipo del Manchester City hace válido el gol con facilidad, eso sí, siempre que tenemos una oportunidad la cerramos, pero ya de ahí no cerramos y ojo, que ya casi nos metían el gol, ya este déjame, vamos a acabar con este tiro de esquina, vamos a sacarlo y que no nos metan gol, luego hablo bastante y los highlights me quedan muy muy largos. Señores y ojo, queda una jugada que yo pensé que la ganaba, al final Jack Wilshere nos mete un gol al ángulo increíble y no lo puedo creer, este, qué, qué error, no, no sé, no, no me cabe explicación, gana el balón y pues remata de manera perfecta, ya Wilshere, vean ahí, por encima de Otamendi, me parece que es el defensor, ni hablar señores, yo ni siquiera me esperaba que el balón fuera al ángulo, ya, ya vamos empatados, perdiendo ya, este, ya nos metieron gol, el que menos goles anota en la Premier League, es, es el segundo gol que concedemos, pero bueno, ya, ya tenían que llegar los goles del equipo contrario, no podíamos siempre depender del 1-0, vamos a ver ahí, llega Sane por velocidad, le queda ahí, mete el disparo, el defensor atrapa ese balón, seguimos encima, seguimos encima, le queda este balón, Carvalho se quita el primero, mete el disparo, qué bien, Boruca atrás, muchas cosas están sucediendo en estos momentos, mete el cabezazo, otra vez, Boruca atrás, estos sí son dignos de highlight, no los puedo quitar, no, 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 no puedo creer, señores, al final el Chucky Lozano en su debut ha andado bien, ha andado veloz, pero bueno, esos son los errores que comete, seguimos con el balón, vamos a intentar el tiro con Carvalho, ya se acabó el peligro, pero seguimos intentándole rápidamente después del gol del Bournemouth, buscamos ganar el partido. Se acabó el primer tiempo, amigos, nos vamos con un sabor medio agridulce, no, íbamos ganando 1-0 después de mantener y tenemos el control del juego, tenemos la ofensiva fuerte, pero al final no logramos, no logramos, ahí ojo con los acentos que digo, como digo, las palabras, Dios mío, no logramos tener un ataque certero, dominamos y al final otra vez llegamos a línea de fondo, vean, algo así como el Chucky llega a línea de fondo, mete el disparo, no, todo pasa así, así ocurre con el Manchester City, buscamos, tenemos las oportunidades y al final no se concreta nada, vamos a ver si aquí antes, no señores, pues bueno, se acabó el peligro, ya vamos a dejar que el juego fluya y buscar el segundo gol para llevarnos los tres puntos. Y ojo ahí Bertrand, afueraíta del área, ya por primera vez lo vemos participativo, mete el disparo, solo entró a toda el área, así de repente metemos los goles, señores, como que mis jugadores son bastante rápidos, gol del Manchester City y rebasan a los defensas de manera facilísima, se arma ahí una, me parece que había tantos defensas que inclusive chocan entre ellos, vean, ahí pasamos por Minks sin problema, por el centro, Bertrand mete su primer gol, debuta con la camiseta del Manchester City, el equipo del Manchester City en el Etihad ya lo gana dos por uno, tanto que lo buscábamos y al fin llegó gol del Manchester City, ya lo vamos ganando ahora sí, no nos lo cuentan, buscamos ahora sí, ya tenemos toda la posesión, tenemos el dominio del juego y buscaremos aumentar nuestra ventaja. Y ojo señores, tiene Callum Wilson, otra jugada, mete el disparo, ya nos metió el segundo, nos metió el segundo el Barnmouth, dice 1-1, 2-2, ahora no lo puedo creer, un balde de agua fría, lo que está haciendo nuestra defensa hoy, había estado al hilo perfectamente, hoy Company se ve superado ahí por velocidad y define, Callum Wilson no lo puedes dejar solo en el área porque te acaba metiendo el gol, vamos perdiendo, digo, vamos empatando ahora sí, perdiendo dos puntitos de los tres que llevábamos, buscaremos el tercero con rapidez, pero el equipo del Barnmouth no creo que nos deje con tanta facilidad, tenemos ahí el Chucky, vamos a intentar el disparo desde lejos, directito a las manos, se acabó, gol del Barnmouth, 2-2, empate en el Etihad. Se acabó el partido en el Etihad de empate, amargo este sí, buscábamos tres puntos y nos llevamos nada más uno en contra de una de las peores ofensivas, pues bueno, al final hicimos agua, ni hablar, a continuar, no lo puedo creer, que es el sabor de boca, como les digo, amargo, queriendo aún más, y bueno, señores, ni hablar, vamos al siguiente juego. Amigos, pues tenemos una de EFL Cup y ya sabemos cómo funcionan, vamos a simular con un equipo alternativo hasta llegar a enfrentarnos a un equipo fuerte para pues tener un balance y lograr vencer en lo más grande, contra equipos más grandes, no diré que mejores, pero sí mucho mejores dentro del esquema de infraestructura, como que un poco con más capacidad monetaria, porque bueno, el Chesterfield, pues vemos que con un segundo equipo estamos venciendo dos por cero con uno menos, entonces bueno, nada más es que ustedes vean, al final ganamos cuatro por uno, Silva e Ineacho, el jugador nigeriano, nos acabamos llevando el partido de la EFL Cup, así que sigamos, ya vieron, nos va contra el Swansea. Amigos, ahora sí estamos en el estadio del Swansea, en el Liberty Stadium, buscando los tres puntos que perdimos contra el equipo del Bournemouth, hoy vamos, bueno, no perdimos tres puntos, solamente perdimos dos, pero me entendieron, ya saben cómo funciona, ahora tenemos el kit alternativo, estaba con once puntos, seguimos en la posición y nos enfrentamos ante el segundo lugar de la competencia, vamos a ver qué trae el equipo del Swansea, por qué está en el segundo lugar, vamos a ver si sí, son el equipo que prometen o nosotros con nuestro esquema, con nuestra forma de jugar, podemos vencer al segundo lugar de la competencia, hoy regresa el Kun Agüero y Sterling a la titularidad, buscaremos tener otra vez con esa idea de buscar al Kun Agüero en el centro del área, que meta goles y que Raheem Sterling regrese a su forma de meter goles, que ha sido fundamental, vamos a ver Fabianski, Van der Horn, King Joop, Riton, Narsing y Sigurdsson, pues nada, nada, sí que ustedes digan, muy complicado, no se ve el partido, tienen cinco mediocampistas como nosotros, tal vez por ahí pueda ser que agarren el balón, buscarán quitarnos a nosotros los tres puntitos, y dejarnos ahora sí que ellos se suban como primero, pero bueno, nosotros no dejaremos ir tan fácil el marcador, ojo ahí con el cabezazo que al final sí le pega a él, se va a saque de meta tempranito, el equipo del Manchester City visita al segundo lugar Swansea para mantener la dominación en el primer lugar. Sí, sí, ojo, tenemos al Kun Agüero por el lado izquierdo solo, mete el pase señores, qué golazo, qué jugada del equipo del Manchester City, mete Kevin De Bruyne el gol, después de una tremenda carrera que se avienta ahí el Kun, le avienta en un pase, me parece que era Gundogan, y al final mete el centro, y llega de manera perfecta, como si fuera delantero central a las inmediaciones del área chica, y mete un golazo, señores, qué jugadón del equipo del Manchester City, vieron cómo, no sé, la verdad es que qué velocidad tiene el Kun Agüero en estos momentos con el control de balón, y le queda solito un bomboncito, la verdad, a Kevin De Bruyne que cruza de manera excelsa, buena definición de Kevin De Bruyne, y ojo, eh, que aquí nos meten el empate y se nos puede venir la noche, el equipo del Swansea pierde el balón en el área, ya lo vamos ganando uno por cero, qué buena jugada, señores, del equipo del Manchester City. Sí, sí, ojo, Sterling por el lado izquierdo, puede meter el centro, señores, lo van a marcar penal, van a marcar penal, porque bueno, el balón ya iba adelante, y no lo puedo creer, qué error, otra vez del Swansea City, peca de inocente, Vanderhorn, mete una barrida innecesaria completamente, vean, voy a dar el centro, avienta, y él va directo a mi cuerpo, va directo a mis pies, y señores, este va a ser de trabajo del Kun Agüero, que tenga confianza, eso es lo que nos sirve, vamos a tirarlo, híjole, va muy arriba, señores. Mete el balón, qué buen tiro penal, me quedo callado, gol del Manchester City, pensé que lo fallaba el Kun Agüero, nada más eso me faltaba, pero al final la potencia que dio fue, eh, eh, extreme, eh, no lo puedo creer, señores, este, este episodio he dicho yo tantas veces que no lo puedo creer, que ya tengo que empezar a creérmelo, qué, qué buen penal, eh, yo decía, lo tiré muy alto, ya se va a ir a las gradas, y al final mete un disparo imparable, eh, que ojalá así tirara el primer gol, me parece que mete de penal dos goles, me parece que los dos inclusive han sido de penal, pero bueno, el Kun Agüero ya va, ya volvió al gol, segundo gol en esta Premier League, y bueno, al final, gol y asistencia, me parece que ya le pueden dar mucho más, eh, tranquilidad y confianza al Kun para volverse en ese delantero de ochenta y nueve que promete ser. Señores, nos vamos al medio tiempo con la ventaja de dos goles, y me parece que, eh, ahora sí, ya llevamos una muy buena ventaja, no vamos a perder este partido, ante el segundo lugar, que tengo mis dudas, eh, sí, como que veo destellos, pero de que sea un buen equipo, pero bueno, ahorita, más o menos, acabando el partido, les diré, eh, por qué creo que el Swan sí esté en el segundo lugar. Señores, y ojo, tenemos al Kun Agüero, se quita el primero, mete ese disparo, bien Fabiansky atrás, eh, primera jugada de peligro en todo el segundo tiempo, ha estado como que cada quien en su zona, cada quien en el medio campo, vamos a ver si ahorita, en este, ¿qué centro de Kevin de Bruyne? No, no, no lo puedo creer. Señores, así ha estado el partido, despeje tras despeje, nada más agarrando el baloncito, controlando lo que es nuestro, y jugando por el resultado, ya el equipo del Swansea no, no ha tenido ninguna jugada al ataque que sea peligroso. Amigos, se acabó el partido, dos por cero, vencemos al Swansea en casa, al segundo lugar de la competencia, y bueno, señores, ahí el Kun, abrazándose con Yaya Toure, después de un buen partido, dio un buen partido el Kun, falta como que acabe de encontrarse en la cancha, como que siento que ya no es el Kun Agüero que yo esperaba, pero bueno, ¿no? Tres tiros, de los cuales uno fueron gol, me parece que muy buen este desempeño, fue el penal del gol, pero bueno, ahí el penal y Kevin de Bruyne al final de asistencia de Agüero, entonces bueno, rápidamente mis conclusiones, el Swansea juega bien dentro del juego, como que toca muy bien y se abre, pero al final como que no tiene ese referente ofensivo, que puedas tú decir, va a recibir el balón y te va a meter el gol, entonces bueno, ese es más o menos mi, como que decía yo, ustedes pueden verlo y decir, oye, pero ¿por qué va en segundo? Más o menos como que siento que puede ser un equipo que toque el balón, mete un gol y después el balón lo tiene, más o menos como que lo que nosotros hacemos. Entonces bueno, señores, vamos a cerrar el episodio y vamos a despedirlo, pues bueno, para cerrar este episodio. Señores amigos, ya nos vamos, nos despedimos con el entrenamiento, ya saben cómo luego a mí me gusta despedir, sin ver qué viene más adelante, ¿no? Para que se queden para el próximo episodio, al final Ederson crece, Zanilla llegó a la marca de los 80, sigue creciendo, me gusta el crecimiento de mis jugadores, como que John Stones no ha dado ese salto que yo quiero de ser el defensa central que sustituya a Company, ¿no? Otamendi, porque Otamendi se me hace un tanque, ¿no? Pero creo que hace falta ese jugador que sea mucho más rápido. Pero bueno amigos, señores, ya me despido de ustedes, nos vemos en el siguiente episodio del Manchester City, carrera, el modo carrera del Manchester City, como que estoy, no estoy tan fino hoy en mi narración, no he estado fino en estos últimos días, como que me cuesta trabajo cerrar los episodios, pero bueno, ya sabes que si te gustó, dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales y con tu grupo de amigos, queremos crecer esta comunidad, que le encanta el modo carrera y qué mejor que hacerlo con el Manchester City. Nos estamos viendo en el próximo episodio de esta gran serie, que también no dejes de suscribirte, nos vemos amigos.